Hola deportistas, bienvenidos de nuevo a mi canal de deportes. Soy Inma Enrique, este es el canal de deportes Inma Enrimón. Hoy te traigo unos ejercicios para activar, fortalecer y tonificar ahí bien glúteos. Banda elástica. Le hacemos un nudo en las puntas, lo entramos hasta la altura de la rodilla. Aquí. Lo pisamos con la rodilla, como veis, lo pisamos. Y la pierna que voy a mover, coloco el elástico un poquito por encima, porque vamos a tirar aquí hacia adelante y además activas ahí un poquito el abdomen y un poquito esta zona también del glúteo. Entonces, el primer ejercicio es este. Debéis de cuidar la posición de la espalda que no se hunda, abdomen fuerte. El cuello, que esté en línea con tu cuerpo. Delante y estiro atrás bien. Para adelante también hay que tirar. Inhalo aquí, exhalo aquí. El segundo ejercicio, doblar y hacia arriba. El recorrido es muy cortito. Pierna en ángulo recto y elevar. Y el tercero es para activar más esta zona de aquí del glúteo. Abrir. Abrir. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas repeticiones de cada ejercicio? Pues vamos a ir combinando ocho, pero lo haremos todo con la misma pierna. Ocho de cada ejercicio. Son solo tres ejercicios. Y cambias de pierna. En total, intenta aguantar tres series. Y notarás cómo se trabaja muchísimo y además es muy específico para glúteos, para potenciarlos un poquito más. Os recuerdo. Pecho y atrás. Inhalo. Exhalo. Cortito. Hacia arriba. Hacia arriba. Baja muy poquito, ¿eh? No es bajar hasta abajo. Hay cortito que esté continuamente el músculo, el glúteo trabajando. Y después, con la pierna en ángulo recto, abrir. Ocho de cada ejercicio. La pierna de apoyo notarás que también te va a doler porque también estás trabajando. Y estás trabajando también ahí un poco las dos, pero bueno, más esta. Nada. Se puede hacer estos ejercicios sin material también, sin la banda elástica, si no la tienes. Pero con la banda elástica lo trabajas muchísimo más, ¿vale? Después de eso, estira. Bueno, antes también un previo calentamiento para que la musculatura esté un poquito preparada, que vaya un poquito riego sanguíneo. Y al final estira para que no te quede muy congestionado, para que se te relaje. Espero que para esta semana lo hagas. Y bueno, si te gusta, me gusta, le das me gusta, comparte, etc. Suscríbete si eres nuevo y un besito muy fuerte, muy fuerte para todos mis suscriptores. Y tú, si ya lo eres, pues besos para ti también. Un besito. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!